La vocera interina del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, Dolores Almonte, también informó que en los operativos, además, resultaron varias personas detenidas. Miembros del DICAM, de la Policía Preventiva, así como también del DICRIN y del DITEL, adscritos a esta Dirección Regional Noreste, en la mañana de hoy realizaron un amplio operativo donde se trasladaron a la calle Camino Almedio, el sector Vista del Valle de esta ciudad, donde fue detenido el nombrado Luis Miguel Tejada, residente en la calle Castillo, al cual se le ocuparon al momento de su detención 13 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 13.8 gramos. Luego se trasladaron a la calle principal del sector Espínola, donde fue detenido el nombrado Joel Antonio Mendoza, residente en la calle principal del sector Gregorio Luperón de esta ciudad, al cual se le ocuparon 14 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana. INTN, Robinson Polanco.